La gestora social del departamento de Arauca conmemoró el Día del Niño el fin de semana en el departamento de Arauca. Vía internet, la primera dama de la nación se conectó con las gestoras sociales de cada municipio. La gestora social del departamento de Arauca celebró el Día de la Niñez el fin de semana en esta región del país. El evento se desarrolló vía virtual desde la sede del Colegio General Santander Primaria. Seguimos con la celebración del Día de la Niñez, del mes del niño, el cual debería ser el año completamente, los 365 días tenemos que celebrar con los niños, fomentándole valores, virtudes, esperanzas y muchas otras cosas, juego y la crianza amorosa para nuestros niños. La gestora social del departamento de Arauca, Raquel Parales, dijo que la jornada se realizó a nivel nacional. Si esta celebración está programada a nivel nacional por la primera dama de la nación, hoy se van a conectar todas las gestoras municipales, están ya listas para conectarse habitualmente. También está a nivel nacional todos los que están alrededor de la celebración del Día de la Niñez están prestos a estar celebrando hoy el Día de la Niñez en Colombia entera. La participación fue mínima por parte de los niños y sus padres por la pandemia del COVID-19. Estamos haciendo un juego sano, una participación sana en toda Colombia, donde los gobernadores están participando de esta manera como nos ha tocado por el motivo de la pandemia, virtualmente y manejando todos los protocolos de bioseguridad, pero fomentando entre los niños estos la crianza amorosa y a nivel nacional va a haber un concurso entre los gobernadores que van a seleccionar el mejor del país en el Día de la Niñez. Los programas sociales por parte de la gestora social del departamento continuarán debido a que el Día del Niño es todos los días del año.